Jaboncito y agua, jaboncito y agua. Jocelyn, eh, 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 eh. Me voy a bañar, me voy a bañar con jaboncito y agua. Y por la magia de la televisión, hoy nos encontramos en Taquería. ¡Jorge! ¿Y con quién crees que nos encontramos, Brenda y Jocelyn? ¿Con quién? Platícanos. Con Jorge, 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 Jorge. De Taquería, Jorge. Jorge, buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien, buenas noches a todos. Oye, qué bonito ambiente, se vive aquí en Taquería, Jorge. Es una taquería que tiene 38 años, celebrando nuestro 38 aniversario. Así es. Y un ambiente familiar, los muchachos bien serios, allá atrás, como los están viendo, trabajando. Y también un rato, ahora sí que disfrutando. Y con el ambiente bonito, que es ahora sí el ambiente de Taquería, Jorge. Platícanos de nuestros deliciosos tacos, por favor. Pues aquí tenemos de todo, para todos los gustos. Eso es. De tripa, de cabeza, de bistec, pastor, hígado, chorizo, cabeza, lengua, sesos, dorados de sesos. Y nuestras papas. Papas rellenas. Eso es, y ya interrumpía mi hermano, el de birria de barbacoa, riquísimo y sabrosísimo. ¿Qué están esperando? Los esperamos porque estamos ubicados en Avenida Circunvalación 2930, esquina Joaquín Amaro, en la colonia. Oblatos. Oblatos. Enfrente de las oficinas de, son las oficinas administrativas. Sí, la unidad administrativa Prisiliano Sánchez. Eso es, y a un costadito de Terraza, Oblatos. ¡Gol! ¿Y qué les parece si desde Taquería, Jorge, muchachas, nos vamos a más diversión, bailándole con los muchachos de detrás. Y el jaboncito y agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar, ¿vamos, Jorge? Me voy a bañar, me voy a bañar, me voy a bañar con jaboncito y agua. Desde Taquería, ¡Jorge!